¿Qué es el proceso de extradición? ¿Qué es el proceso de extradición? ¿Qué es el proceso de extradición? Aquí se dio una simulación de enfermedad tal que justificara haberlo mandado a una clínica. Estaríamos hablando de responsabilidades entre los médicos que certifican una salud mala, entre la fiscalía que tolera certificados que no son apegados a la realidad y la propia defensa que hace valer estos beneficios de ley. Estaríamos hablando de delitos especiales, pero aquí la pregunta sería, ¿quién los va a denunciar? ¿La fiscalía? ¿El acusado? ¿El defensor? ¿O los coacusados? Pero bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!